muy buenas curcuminos que tal estáis hoy os vengo a hablar de como habéis visto en la portada de un antioxidante muy importante que encontramos por ejemplo en el tomate en el tomate es donde más cantidad hay de licopeno de ese antioxidante tan tremendo que os quiero comentar hoy en modo resumen espero no enrollar en más de cinco minutos con todos los beneficios que tiene licopeno y por qué hemos de consumir tomate pero cómo se ha de consumir para potenciar la absorción de este antioxidante que es una forma muy rara bueno empezamos comentando que el licopeno tiene un efecto de reducción de enfermedades coronarias muy interesante ha demostrado en diferentes papers hasta reducir hasta un 26 por ciento una cuarta parte el riesgo de ictus además de ayudar a regular y disminuir el colesterol ldl el perjudicial para la salud hasta un 10 por ciento puede reducir el colesterol ldl también tiene efecto antioxidante con buen antioxidante que es y otro beneficio muy interesante es que ha demostrado reducir las enfermedades cardiovasculares hasta un 14 por ciento según los papers que os dejaré como siempre en la cajita todo lo que digo ya sabéis que se identifica 100% también tiene mucha evidencia disminuyendo el riesgo de cáncer gástrico incluso dentro del cáncer gástrico se recomienda un consumo de licopeno para ayudar a combatir este tipo de cáncer y otros dos cánceres en los cuales tiene mucha evidencia son bastante comunes es el cáncer dovales y el cáncer postático sobre todo en estos tiene mucha evidencia tanto para reducir el riesgo de este cáncer como la propia infertilidad de estos dos tipos de cánceres que crea es muy interesante como preventivo de de sus problemas de infertilidad y se ha demostrado que el licopeno tiene efecto de mejora de la salud prostática de la próstata porque ha demostrado reducir el número de emicciones nocturnas y el número de emicciones es algo muy reiterativo y un problema muy común cuando hay problemas de próstata y también la hiperplasia prostática benigna muy interesante también que es algo que ya os digo afecta a muchísimo porcentaje de hombres muchísimo sufren este tipo de problema tenéis que tener en cuenta que si el tomate se congela se pierde 5% de contenido licopeno si se cocina un 25% de cocinado pero aquí hay un truco para que juntar luego si se cocina se escurró un 35% y si se recalienta 10% pero que sucede con el licopeno el licopeno se potencia su absorción aunque perdamos biodisponibilidad se potencia su absorción y ganaríamos biodisponibilidad por otra parte si se fríe el freír potencia la absorción del licopeno o sea ese único alimento os puedo decir que lo friáis que es mejor frito que no frito ahora sin duda freídlo que es una buena opción y aunque perdamos contenido licopeno mejoramos su biodisponibilidad que es una opción tremenda de contenido recomendado del licopeno se recomienda entre 7 10 miligramos por día con las comidas fríemente de licopeno de estatus licopeno y hay una patente que destaca frente a otras que es la patente lic l y c o mato licomato que es un tipo de complejo de antioxidantes de licopeno muy interesantes que sé que podríamos decir que está como la mejor opción dentro del licopeno sin ningún duda cuando lo compramos con dos tipos de licopeno licomato vale os dejaré mi recomendación como siempre abajo en la cajita y espero os haya gustado este vídeo diferente según ante exigente poco común y que ha frito encima mejoramos absorción o sea es raro no pero la evidencia científica dice eso yo os la dejo evidencia siempre la cajita nada más feliz domingo recordad darle me gusta compartir y comentar por fa si lo conocéis de formación si la habéis tomado una vez y os espero el próximo domingo por aquí vale curcuminos a tope